holis hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas venezolanas con carne mechada es una comida que podemos comer en el desayuno en la cena una merienda es muy muy común que la consumamos aquí en venezuela tanto como una arepa los ingredientes que vamos a utilizar es harina de maíz una taza de harina de maíz un vaso y la misma cantidad de agua recuerden que la cantidad de agua va a depender de la harina que utilicemos no todas las harinas llevan la misma cantidad de agua por eso yo les explico el paso a paso como van a ir incorporando el agua vamos a utilizar dos cucharadas de azúcar si usted quiere no le agregue el azúcar a mí me gusta ese toque que le da de dulzor no es una no es dulce dulce si no es como un toque dulce dos cucharadas de harina de trigo esto le da una mayor suavidad a la empanada si usted quiere no lo agregue si usted no puede utilizar harina de trigo no lo agregue una cucharadita de sal aceite suficiente para freír no le digo con exactitud la cantidad de aceite porque eso va a depender de la olla del sartén que usted utilice aquí hay 400 gramos de carne mechada ya lista aquí les voy a dejar el link para que vean cómo realice la carne mechada en esta ocasión le voy a agregar huevo algunas empanadas y a otras no ya van a ver en el vídeo recuerden que el chef de su cocina es usted quien toma la decisión de cómo va a aderezar y cómo va a hacer la empanada es usted yo le doy la idea pero usted toma la decisión los utensilios que vamos a utilizar es una bolsa de plástico porque como yo no tengo prensadora voy a utilizar una bolsa de plástico lo que hice fue que la corte a la mitad y le corte las asas y la parte de abajo de la bolsa un picagüevo si usted lo tiene lo hace con la mano no es indispensable el picagüevo un envase hondo que ese es el tamaño de la empanada este envase se utiliza para darle el tamaño del corte de la empanada y la botella si a usted le cuesta mucho trabajar con la mano usted lo puede hacer con una botella todas maneras en el vídeo le voy a estar mostrando lo primero que vamos a realizar es la masa manos a la otra en un envase lo primero que vamos a agregar es la harina las dos cucharadas de azúcar las dos cucharadas de harina de trigo la cucharita de sal lo mezcla todo para que todo quede uniforme una vez que hayamos mezclado todo ahí es cuando vamos a proceder a incorporar el agua cuando ya empecemos a incorporar el agua no podemos dejar de revolver porque si dejamos de revolver se nos puede empelotar la masa muy pendiente con eso no se puede dejar de revolver uno de los secretos para que la masa le quede suave es amasar amasar aproximadamente unos 3 4 minutos entre los demás amases la masa queda más suave no es lo mismo una masa aguada que una masa suave cuando queda aguada que usted se pasó de agua y cuando queda suave es que la amasó bastante de dos maneras yo les voy a mostrar ahorita como queda a medida que va amasando se va endureciendo por eso les digo que tienen que estar pendientes cuando vayan agregando lo del agua aquí yo la haciendo un poquito durita aquí voy agregando el agua y esa es la consistencia de la masa ya esta masa está suavecita piensen que usted cuando hace 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 la bolita puede hacer una arepa y no se cuartea cuando la arepa no se cuartea es porque ya la masa está bien suave si al momento de que usted le haga así se cuartea aquí en las puntas es porque todavía le falta amasado una vez ya tengamos totalmente la masa lista suavecita vamos a prender el fuego para que se vaya calentando la sartén en la olla la paila lo que usted vaya a utilizar y le vamos a incorporar el aceite cantidad suficiente para freír las empanadas con el aceite usted puede agarrar y se echa un poquito aquí en las manos para que la empanada no se teje en el plato voy a hacer una así sola con la mano para que ustedes vean que se puede realizar sin prensadoras sin botellas sin nada el grosor se lo da a usted todo dependiendo del grosor que usted quiera usted vaya a ver así que le queda sumamente finito la cantidad y el tamaño que le va a dar usted a su empanada es de su preferencia agarra aquí como a esta le voy a agregar huevito y al huevo de queso lo pico ya teniendo por el palo Recuerden que el aceite debe estar caliente antes de incorporar la empanada y no debemos de mover la empanada aproximadamente por unos 2 minutos, 1-2 minutos ahí es cuando vamos a voltear, si la volteamos antes se nos pueden romper las empanadas. Con la ayuda de una cuchara para que no haga mucho desastre usted agárrala por aquí y la voltea. Recuerde tener mucho cuidado porque el aceite está sumamente caliente. Así que, ya está listo. con esta receta me salieron exactamente 1,2,3,4,5,6,7,8 empanadas de tamaño mediano yo voy a comer las empanaditas con salsa tartara les voy a dejar aquí el link para que sepan ustedes como se realiza la salsa tartara suscríbete al canal